¡Ladies and gentlemen, bienvenidos a el show de Soberanos, episodio número 158! Así que, bueno, hoy vamos a hablar, fíjense que, ay, no, 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 traía varios temas ahí medio pendientes, pero este va a ser un tema que espero y la gente participe, espero y la gente ahí lo tome en cuenta, porque me llama mucho la atención estas declaraciones que escuché el día de hoy, vamos a conectarnos con la banda, vamos a conectarnos con la gente, a ver, ¿qué dice el público? Ya se empezaron a conectar, este, ¡Pau! Pau, 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 Claudia Roth, ¡saludos, Clau! Oigan, miren, ustedes saben que yo soy un libro abierto, ¿eh? Esperemos que ya que la psicóloga Pau venga pronto, ya nos hace mucha falta ahí, es más que le dicen cosas a ustedes, y después ya no quiere venir, este, ahí está el detalle, pero bueno, oigan, resulta ser que, eh, mucha gente, fíjate lo que es la presión de la sociedad, mucha gente, ¡Laurita! ¡Saludos! Ya llegó la señora Laurita, señora Laurita, ay, señora Laurita, ya va a empezar ahí de que, bueno, este, oigan, entonces, de repente, yo les he platicado, no, no, pues que, 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 pues ya, que ando soltero, y que, y que esto, y que lo otro, en mi caso, yo les voy a platicar de mi caso, ¿no? Porque hay mucha gente soltera, hay muchas mamás solteras, hay muchos hombres solteros, creo que Paul, eh, Paul, ¿estás soltero o, 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 todavía tienes a tu novia? Ya no me acuerdo qué me dijiste, este, porque ya no se sabe contigo, eh, dice Paul, ¡Hola, buenas noches, mi campeón! ¡Yo estoy en Durango! ¡Vine a dejar a mi mamá! Dígate, nunca vimos a Paul, que, que iba a venir a Aguascalientes, que, que, puro choro, pero bueno, eh, ¡buenas noches, mago! Dice, ¡ay, no, ay, no! Ya andas dando temas de controversia, ya voy a estar de vacaciones para hablar bien esos temas, y no anden dando ideas que, que salen peor, dice, fíjate, nuestra psicóloga, pues sí, es que necesitamos acá la orientación, dice, Claudia Ron, dice, no va porque la pellizca a la psicóloga, no, no, como que la pellizca, no, 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 aquí respetamos a la psicóloga, respetamos a la psicóloga, la respetamos, ¿eh? Oigan, eh, dice, ya tengo una nueva chica, y es de Calvillo, ¡ajá! Ay, no, perdón, perdón, este no era. ¡Qué bonito, mi Paul! Salió la misma, ¿verdad? ¡Qué bonito, mi Paul! Ya tiene nueva novia, porque, bueno, déjenme decirles, yo les platico, yo les confío, yo, yo, este, me abro en cosas del corazón y cosas personales, ustedes saben todo de mí, bueno, no todo, pero lo saben, yo aquí lo platico, lo digo, y así, padre, ¿no? Y lo compartimos y lo platicamos, pero he escuchado de, fíjate, de familia, de amigos, de conocidos, comentarios acerca de la gente que está soltera, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, muchas veces, yo no platico eso, y les he dicho, muchas veces, uno, como hombre, sobre todo los hombres, no platicamos nuestro sentir, y yo, en mi caso, les voy a decir, ¿por qué? Saludos a mi madre que ya llegó, porque lo he dicho y lo he platicado, de repente, no, es que me siento así, me siento, o sea, y de repente, este, la gente empieza de que, de, ay, no, pobrecito, no, échale ganas, no, mire, entonces, a mí no me ayuda cuando yo me siento mal y le comparto a alguien la misericordia, la compadecencia, la compadecencia, la compasión, la lástima, entonces, uno se siente peor, en mi caso, mucha gente, ya habíamos platicado de eso, mucha gente le encanta llamar la atención de esa forma, y dice, ay, es que no sé, de todo hace una bronca, porque sabe que obtiene atención, y yo lo que menos quiero es estar en ese foco de atención, bajo esa premisa de, ay, no, mira, ¿qué necesitas? No, yo sé que lo hacen de corazón y se agradece, pero a mí no me gusta. Bueno, cuando yo platico de que, no, no, que, 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 este, de repente, eh, no, pues que ya, ya me, ya me batearon otra vez, ¿verdad? Ya me, ustedes han pasado varias bateadas en mi vida, y, 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 algunas, este, las han conocido, y, buenas, buenas, ya llegó Klaus Fitosky, dice, dice Paul, ¿Quieren una muestra que siendo uve en Calvillo? No, ¿en Calvillo, para qué? ¿En Aguascalientes, güey? Porque traje mucho pan de la panadería más famosa de Calvillo. Fíjate, este, pero, pues, acá no cayó nada, ¿verdad? ¡Janis Prieto, saludos! Oigan, a mí no me gusta, hay gente que dice, yo me siento muy bien cuando me siento mal, eh, las chicas, por ejemplo, hacen su reunión de chicas, y opinan, dicen esto y lo otro, y sacan a flote a la amiga. Mira, los hombres no hacemos eso, no nos gusta, no nos, no, no, a mí no me gusta llamar la atención de esa forma, es que estoy, estoy pasando mal, no, no me gusta, pero hay gente que sí, las mujeres son más sensibles, y dicen, algunas, muchas, no todas, pero dicen, sabes que yo, yo lo platico con mis amigos, y me siento apoyada, ay, necesito el apoyo, lo necesito, y qué padre, y salen adelante, pero hay gente que se aprovecha de eso, y de repente, ay, no, es que, ay, mira la luna cómo está, parece de telenovela, pero no sé qué me da, ay, no, no te preocupes, y ahí están, y es como más chantaje, ¿no? Hay de todo. Yo les digo en mi forma de ver, pero hoy me hicieron un comentario que me han hecho mucha gente, y dije, hoy voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de eso, de que me, me, me decían, o me hacían referencia de que, ay, que te hace falta alguien en tu vida para estar completo, y yo, ¿qué? Yo, hablamos, mi querida Klaus, de, ¿más vale solo o soltero, pero nunca solo? O sea, o cuál es su caso, ¿no? Porque hay, entonces, uno, de repente uno no tiene pareja, yo en lo particular estoy viviendo un proceso que ya les he platicado, que ya va muy avanzado, siento yo, me siento mejor, estoy mejor, todo el rollo, de repente puede haber algunas cosas o algo, pero nada de preocuparse, ni tampoco estoy de que, ay, no, 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 o sea, pasó esto, vamos, a seguirle, pero en el proceso no significa que todo este proceso, este, ay, no, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí yo lo di todo? Ay, no, es que, ay, no, y, no, o sea, no, tú vives tu vida, pero de repente pasan cosas y dices, ay, como la vez pasada que les dije que de repente abro un cajón y veo la foto y yo, ay, no, entonces, este, ahí es donde, ¿no? O de repente que te mandan un mensaje o X cosa, ¿no? Dices soltera, pero no sola. Ay, crucifix. ¡Salud, mi tocayo! Aquí andamos, aquí andamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mis... Muchas gracias, toca yo, este, hasta Monterrey, Nuevo León, etnita, también de Monterrey, ya llegó, ya está aquí, ¿eh? Oigan, entonces... Ay, pues, madre... Me hacen ese comentario, no me molesta, pero tampoco me agrada del todo, ¿no? O sea, no me enojo, no me digo nada, pero me empiezan a decir, no, es que, es que, este, qué padre que, 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 es que tú te mereces una oportunidad, una oportunidad, yo me merezco una oportunidad, yo, ¿quién me da, quién te dan oportunidades o qué? O sea, yo lo sentía así como un, un comentario de que, ay, pobrecito, estás solo, mira, no, 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 hasta en la familia de repente, ay, estás solo allá, y no, y no extrañas, y no, y, 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 alguien ahí que, no, 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 y que, no, 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 estoy, estoy perfectamente, ¿no? He aprendido a convivir con mi soledad, he aprendido a estar solo, lo que hace mucho no, no, no lo sabía, pero he podido trabajar eso, y yo me siento muy bien conmigo mismo. De hecho, mi psicóloga, que aquí andaba o anda, alguna vez yo hacía comentarios de, 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 no, que tú solo y no sé qué, y yo, no, pues no me aguanto ni yo solo, y me dijo, tan mal te caes tú mismo, y yo, ah, no, si es cierto, si ya soy a toda madre, yo, soy a toda madre, y me cayó el 20 y dijo, oye, sí, soy a toda madre, ¿por qué yo me voy a aburrir conmigo mismo? ¿Por qué yo me voy a decir que no, yo soy, porque no, soy, soy, yo me considero una buena persona, yo, hay gente que no me considerará así, pero yo así me considero, ¿no? Entonces, mucha gente, peor si eres mamá soltera, o, 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 o padre divorciado, o lo que sea, es de, ay, no, es que deberías de conseguirte a alguien, es que no sé qué, y me hacían otro comentario, donde me decían, no, 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 es que yo te quiero ver feliz. Yo estoy feliz, yo estoy feliz conmigo mismo, o sea, pudo haber dolido una ruptura, pudo haber dolido que, que, que una relación no funcionó o algo, pero no, mi felicidad no depende de eso, ni dependía de eso. ¿Duele? Sí, sí duele, y puedes estar en momentos de tristeza, de nostalgia, de melancolía, de lo que tú quieras, pero eso no, no, da la felicidad, la felicidad es un camino, no es un destino, ¿no? Entonces, un día puede ser muy bueno y yo no dé felicidad, otro día puede, no, pero eso no depende de si estés solo, o estés con alguien, o que pase, ¿no? Y ocurre para todas las situaciones, cuando la pareja se va de viaje, cuando de repente nos deja de este mundo, cuando de repente hay una ruptura, cuando de repente estás con esa persona y te sientes solo, que es gachísimo, pero pasa, ¿no? Y puedes experimentar diferentes tipos de emociones, pero a mí me llamaba la atención, yo, a ver, no, no, espérame, ¿cómo que me quieres ver, Félix? Yo soy feliz. No, pero hace falta. Yo, es que ahorita no me hace falta, y aprendí que nunca me debería hacer falta. O sea, cuando tú estás buscando desde ahí, desde que estés buscando una pareja, ya valiste gorro, ¿no? Y yo no ando buscando. Pero sí la espera uno. ¿Cómo la esperas? Preparándote tú para ser esa persona. Hazte esta pregunta, si estás soltero o si estás soltera, mi Gortari está soltero, creo. Hazte esta pregunta, si tú fueras otra persona, ¿andarías contigo? Si tú fueras otra persona, ¿andarías contigo? ¿Por qué sí y por qué no? ¿O por qué le pensarías? Y eso que está en duda, o eso que no aceptarías, pues cámbialo para convertirte en la mejor versión de ti, para ti y para estar contigo. Pero cuando tú te sientas a gusto y cuando menos lo esperes, esa persona va a llegar. Esa persona puede arribar a tu vida, ¿no? Pero tienes que estar preparado. Por eso digo, yo no estoy buscando ahorita, espero a una persona, sí, pero puede que no llegue, ¿eh? Y eso no va a quitar mi felicidad. Eso no tiene que influir en mi felicidad o en mi bienestar, ¿sabes? Ayer estaba viendo una plática, me encantan mucho y se los voy a recomendar, es un canal de YouTube que se llama Crescamos Juntos. Es patrocinado por un banco, el BBVA, donde hablan de temas diversos. Métanse a YouTube, no antes sin suscribirse a mi canal, Alex Martínez Al Aire. Ese es mi canal, Alex Martínez Al Aire. Suscríbanse ahí, es gratis. Ahí pasan, vamos a subir el programa este. Suscríbanse ahí y luego buscan ese canal de Crescamos Juntos y hay temas diversos. Ayer estaba viendo yo un tema de, así se llamaba, pero realmente no lo es, era una plática que era manual para las relaciones sanas. Y qué interesante, qué interesante tema, lo estaba dando un psicólogo, muy reconocido, y luego después me pasé a otra plática y también estaba hablando de eso, un poquito de eso, y me encantó, me encantó y también dije, voy a hablar de eso. Hola Lupita, dice Cassandru Kim, en este momento estoy soltera y sola, pero por decisión, que eso es importante, porque estar con alguien ocasional, dice ya aburre, ya lo hice, lo hice, lo disfruté y ya, que también eso es válido, sí, yo lo he dicho, muchos se asustan, pero si las dos personas están en el mismo canal y no dañan a nadie, ¿por qué no? Y si se hacen acuerdos y se respetan esos acuerdos, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar sola, pero no quiero una relación, pero sí quiero estar con alguien, de repente salir al cine, de repente a comer o qué sé yo, dices, ok, ¿tienes a alguien? No, yo tampoco, ah, ok, ¿estás de acuerdo en esta situación? Pues sí, ahora yo también, nada más que aquí no se vale enamorarse, aquí no se vale andar haciendo escenitas de celos, si alguien te llegara a gustar, pues nada más dime, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, quiero exclusividad o como la quieran llevar, pero que sea, bien hablado y acordado y no pasa nada, pero como dice Cassandra, muchos estamos solos porque yo puedo decir, bueno, yo ahorita a lo mejor puedo tener varias oportunidades o varias relaciones que no estén en los, pero no quiero eso, yo sé lo que quiero y estoy sobre una idea de lo que yo quiero, si yo le abro la puerta a una situación de ese tipo, no la voy a dejar entrar porque digo, no, no, aquí voy a abrir la puerta pero aquí te quedas en la puerta, no le pases porque estoy esperando a alguien más, pero cuando llegue a alguien más, digo, ah, ya está alguien ahí, ahí nos dimos, y no entra, y no llega, y andamos ahí dándole vuelo a la hilacha, que es válido cada quien, lo que sí no es válido es con esos argumentos empezar a lastimar a otras personas o a decirles que tú eres el lucero de mis ojos, tú y yo vamos a hacer algo increíble, y diga, ay no, y vamos a, y sí, ay yo también, no sé qué, y no es cierto, o sea, si le van a entrar, éntrenle bien, si no, digan, oye, ¿sabes qué? pues a ver qué sale, no, hace poquito vi como Gala encaró a Agustín en la casa de los famosos y le decía, oye, ¿qué onda? ¿a dónde vamos? no, es que no quiero nada, es serio, yo tampoco, pero estaban acordando ahí, pero Gala tenía muy en claro que era lo que quería, muchos la criticaron porque decían, oye, pedía mucho sin dar nada de una relación seria o algo, pero yo quiero que me prepares el café y que se diga lo que yo digo y que se haga lo que yo digo y que las cosas sean como yo quiero, y a ver, espérame, yo también quiero cosas, ¿no? entonces, ahí sí, cada quien tendrá su opinión, dice Laurita, déjale, no tienes, no, no, no te tires para que te reconga, no, no, es lo que menos quiero yo, Laurita, yo lo que menos quiero es causar lástima y quiero aclarar eso, yo estoy en perfecto estado de ánimo, o sea, sí, de repente hay bachecitos, de repente uno se siente medio bajoneado como aquella vez que les platiqué, pero dijimos, ya, ya basta, ya, ya, ¿no? Entonces, buenas, saludos para todos, de parte del Guillermo, él les manda saludos, pero no, lo que menos quiero es eso, porque oportunidades hay y si no hay, uno las fabrica, ¿no? o sea, no es que uno se la dé acá del de todas mías y no sé qué, yo de repente bromeo, ay, ¿qué tal está? Oye, y tu prima, oye, ¿y cómo están? ¿no? Pero ayer decíamos, entre broma y broma, de repente digo, ah, bueno, a ver, nada me, o sea, yo estoy en el proceso de conocer gente y de repente estoy conociendo gente y o se asustan o no saben qué es lo que quieren o uno les dice, oye, estoy en esta situación, y yo, ok, gracias, y ya, y no pasa nada, porque de repente esa onda del rechazo y de todo eso ya la vamos superando también, porque si no quieres estar la persona, es que mejor, es más gacho que te digan, sí, claro, vamos a hacerlo todo y no sé qué y a la mera hora de los trancazos, este, no, pues este, no, pues no, pues no, y pues me hubieras dicho desde un principio, ¿no? Si te dicen desde un principio, pues agradece, porque no es la persona correcta y no pierdes tu tiempo, son Riggs, dice, buenas noches, dice Casandrucci, después del comentario, ya llegué, good night, ok, no, no me tiro para que me recojan ahorita, dice Klaus Fitoskic, ¿cuándo aprenderá la gente a no opinar de los demás? Es que no es que, no es que opinen, pero mucha gente te hace el comentario porque quiere ayudarte, ¿no? Lo hacen de corazón y todo el rollo, pero me han llegado muchos comentarios de gente muy cercana, de gente conocida, de amigos, de lo que sea, de varios, que seguramente a ti, Klaus, también te lo han dicho, pero te lo dicen con el corazón, yo tampoco lo tomo así como a mal, o sea, no, les digo, no me molesta, pero tampoco, a ver, espérame, aclara tu idea, sé que me quieres ayudar, es que no te quiero ver triste, yo es que no estoy triste, si yo hago un comentario o digo, ay, mira qué muchacha tan bonita, ay, qué bonito, qué una relación, no tiene, no se está uno dejando tirar para que lo levanten, la neta, pero hay gente que yo lo he sentido como que, güey, le estoy dando lástima, o sea, yo estoy solo y estoy a toda madre, o sea, estoy súper bien, inclusive teniendo pareja, yo decía, güey, me quiero quedar a mi fin de semana aquí en mi casa, ¿sabes qué? No, vamos a ver hasta la otra semana, porque quiero estar solo, y no significa que no quiera la persona o que no quieras compartir con esa persona o algo, pero quiero mi espacio y le doy el espacio a la otra persona también, no pasa nada, no pasa nada, eh, Jair, saludos, dice, eso se llama tener una relación abierta, no precisamente una relación abierta, mi querido Cuachilas, la diferencia es que yo ando contigo y puedo andar con más personas, esa sería una relación abierta, cosa que yo nunca haría, no me gustaría, ¿no? Esa sería una relación abierta, que si llega a alguien, ah, órale, pero no involucro sentimientos, nada más lo físico, pero yo estoy contigo, esa es una relación abierta, es una, es un desbarajo usted con la denominación de las relaciones, ya llegué, dice Carol, saludos, eh, pero si hay diferencia ahí, si hay diferencia, Lupita, dice, la felicidad no depende de estar con alguien, estoy de acuerdo, por eso a mí me hacía raro que me decías, es que yo te quiero ver feliz, yo soy feliz, pues tú a toda madre, yo estoy bien feliz ahorita, la neta, y si llega alguien, no es para que me haga feliz, sino para compartir la felicidad, yo no busco a alguien que me haga feliz, sino busco a alguien con quien compartirme felicidad, y que esa persona me comparta su felicidad, y habrá más cosas que compartir, no solamente, no todo es felicidad, eh, dice, depende de que tú quieras, te valores y disfrutes, y aprendas a vivir solo, dice, pero no en soledad, no sé si me expliqué, pero, eh, la idea es esa, la idea es esa, es correcto, muchas veces, ahora, soltero, pero nunca solo, no significa que andes ahí del tingo al tango, no, no necesariamente, porque, por ejemplo, yo tengo, yo soy soltero, y no tengo, eh, una pareja, una relación amorosa, pero tengo amigos, y tengo amigas, entonces, eh, vamos a los chiles en hogar, ok, eh, vamos al cine, ok, ahora vamos al cine, entonces, eso también es muy bueno, el que esté solo, no significa, más bien, el que esté soltero, no significa que esté solo, puedes salir con amigos, con primos, con familiares, un, un viajecito solo, no, conocer gente nueva, aunque después te repita, no, eso es lo de menos, pero ya viviste la experiencia, de, de, de no estar, solo, porque solos no estamos, realmente no estamos, dice, eh, un día mi hijo me hizo una broma, ay, esto fue de ayer, es que me emocioné con las bromas, con las bromas mías, este, dice, acompáñenme a escuchar esta historia, nos mandan un whatsapp anónimo, obviamente, si usted no tiene el número de whatsapp, no se preocupe, ahí está en pantalla, ahí está apareciendo en este momento, y dice así, sabes, ahorita en la relación que ya estoy, y no la, no la, dice, no la llevamos muy padre, no la llevamos, aquí dice, no la llevamos muy padre, pero yo quiero, eh, entender que es, nos la llevamos muy padre, dice, porque desde un principio, hablamos, no nos vamos a juntar, no vamos a, no pensamos en casarnos, dice, o así, él tiene su espacio, yo tengo el mío, este, nos vemos una vez a la semana, y nos llevamos bien padre, dice, platicamos muy bien, y pues él tiene su espacio, yo el mío, él hace sus cosas, yo las mías, ese fue un acuerdo en común, que hasta ahorita, está resultando muy padre, entonces por eso les digo, porque aquí dijo, que no la llevamos muy padre, pero es, nos la llevamos muy padre, muy bien, muchas gracias por compartir, este, y sí, son los acuerdos, o sea, yo tenía ciertos acuerdos, y digo, ah, qué padre, cuando ya se empiezan a romper esos acuerdos, ya uno dice, ay, espérame, y puede ser de las ambas partes, o sea, aquí no hay, de que, no, es que, no, o sea, aquí todos tienen algo, algo que ver, ¿no? Pero bueno, el, exactamente, la felicidad no depende de nadie, a mí, en lo particular, no me gusta, recibir ese tipo de comentarios, porque digo, güey, estoy dando lástima, o qué, cómo que, qué bueno, si te mereces otra oportunidad, qué bueno, porque tú te mereces, yo pues creo que, claro que, claro, y si alguien no me la da, yo me la genero, o sea, eso es lo de menos, ¿no? Y el, el estar aquí, allá o acá, no, no es, hay gente que tiene esa, que es muy importante también, ¿eh? De repente, cuando tienes una ruptura, lo que hacemos es buscar a otra persona, o empezar a buscar las velitas encendidas que uno tenía, o el ganado que ya se había ido, y empieza uno a buscar, para buscar esa validación, ese alimento al ego, esa cosa que te hace sentir bien, las cosas bonitas que te dicen, y que ya sabes que alguien, hay hombres, que de repente les dices, ay, como que tengo sed, aquí está un refresco, mira, ¿qué quieres? Así, así son muchas veces, las mujeres se aprovechan de eso, o inclusive los hombres también, pero es menos común, pero sí pasa, ¿no? Entonces, eh, Gavichita, saludos, oigan, entonces, resulta que cuando terminas una relación, de repente empiezan a buscar esas situaciones padres, que les hacen sentir bien, de otras personas, que no son el, pero bueno, ¿no? O el que era, o la que era, ¿no? Y no sabemos estar solos, no nos damos tiempo de procesar el duelo, de ver qué pasó, y no qué pasó con la otra persona, porque eso está fuera de tu control, eso está fuera de ti, eso tú no lo vas a cambiar, o arreglar, o a reparar, o a lo que sea, no lo vas a hacer, si la persona no quiere estar, no es por ti, es por elección de esa persona, ¿sí? Ahora, si tú te manchaste, lo agrediste, la humillaste, la maltrataste, oye, pues tienes, para eso sirve el duelo, tienes que ver qué pasó realmente, oye, ¿sabes qué? Yo dejé de hacer esto, yo nunca comuniqué esto, no me gustó que fuera así conmigo, no me gustó cómo me sentía en este momento, cuando yo me sentí mal, quise expresarlo, y me mandaron al churro, ¿no? Cuando yo requería atención, no me la dieron, cuando yo quise aportar, no me dejaron, y va a haber muchas cosas, pero hay que ser muy objetivo, no solamente de aquel lado, sino, ¿qué hiciste tú? ¿y qué dejaste de hacer tú? Y eso es lo más importante, y eso es lo que menos trabajamos en un proceso de duelo. Realmente, estamos buscando la culpabilidad del otro, porque nosotros somos las víctimas, a nosotros nos hicieron daño, es que a mí me hicieron, espérame, ¿y tú qué hiciste? No, yo nada, yo di todo, yo estaba todo, yo dispuesto, no, güey, y no necesitas ir a preguntarle, porque muchos buscan ese enfrentamiento, después de una ruptura, es que quiero que me diga por qué, qué hice mal, y qué, a ver, espérame, güey, tú sabes si eres suficientemente capaz, de autoanalizarte, y decidir qué hiciste o no hiciste mal, habrá cosas que hiciste bien, y que la otra persona las malinterpretó, pero ese no es pedo tuyo, ese no es pedo, Juan Domínguez, saludos, señora Vicky ya llegó, Marichu que ya llegó, fíjate, llegaron juntas, qué bonito, yo digo que hasta se ponen de acuerdo, ahí ya te vas a conectar, vamos a conectarnos, y se conectan siempre juntas, bien raro, bien raro, ay, hello, qué milagro, de qué hablan, ay Gaby, qué milagro tuve, aquí estamos nosotros todos los días, hombre, qué barbaridad, ay, no de veras, en serio, entonces mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres, reciben esa presión social, en las reuniones de familia, ni se diga, ay, y no tienes novio, mija, oye, no tienes novio, mijo, ay, ay, tú tan guapo, siempre, ay, no tan buena gente que eres, pues espérame, güey, si no estoy solo porque se llama la gente, ¿no? Y lo hacen de todo corazón, realmente lo hacen de todo corazón, se preocupan, quieren lo mejor para ti, todo el rollo, sí, pero a veces a mí me llama la atención, digo, güey, yo no quiero estar generando lástima, y qué hace uno con esa presión, dice, bueno, voy a conseguir lo que sea ahorita, lo que caiga, ay, no más para el rato, ¿no? Pues no, a menos que eso quieras, pero tiene sus consecuencias, no está chido, de repente, engañar a la gente, con esos falsos argumentos, de que van a tener algo serio, si no quieres algo serio, o sea, también, si alguien les dice mi alma porque yo lo he visto, y yo he cometido ese error varias veces, que de repente yo quiero conocer a la persona, y claro, cuando está la etapa del enamoramiento, lo que haces es que muestras tu mejor parte, es más, empiezas a expresar lo que te gusta cuando realmente en la actividad, a lo mejor no te gusta del todo, ay, no me, ay, yo subo cerros, a mí me encantan los cerros, y hace 20 años no vas, es lo que decían en la plática ayer, pero uno quiere quedar bien, quiere empatizar con la otra persona, quiere demostrarle a la otra persona, y a lo mejor también la otra persona tiene mucho que no va a subir un cerro, y ahí van los dos todos gofeados, y lastimados, y perdidos ahí, llamando a la protección civil para que lo rescate, ¿no? Todo por quedar bien, pero, pero bueno, pasa, pasa, dice Marichuqui, dice, hola, es mi hora de salir a cenar, por eso vengo un momentito, nomás, ah, está cenando con la señora Vicky, no, dice, ¿a poco sí será mala suerte? Digo, no, señora Vicky, pues es que siempre entran juntas, dice, me choca que me estén, pregunte, pregunte si tengo novio, a ver, bueno, una cosa es que te pregunten, y depende de quién te pregunte, porque si los vatos te preguntan, es porque, quieren medir el terreno, quieren ver así como que, cómo está el agua, hola, hoy tienes novio amiga, tienes novio, y yo, no, a veces, o hay gente que dice que, o sea, no, pero ahorita, no, la verdad, no me llama la atención, y ya, si no, lo que no te llama la atención, es el vato, pero, cuando empiezan a cortejar, y dices, ah, sí me gusta, y tú también le gustas a él, o a ella, pues ya cambia la cosa, y empieza la platiquita, y empieza, jajaja, y que vamos acá, y diga, ay, tu pelo, qué bonito, ay, qué traes aquí en la cara, y de cositas así, ya están cortejando, y que la llamadita, el buenos días, el buenas noches, cómo amaneciste, ya comiste, ya comiste, ¿no? Empieza el jueguito ahí, de, de, ¿no? Que después de una ruptura, normalmente ese tipo de cosas, te da flojera, ¿por qué? Porque estás dolido, pero es muy bonito, la etapa del enamoramiento, pero, hay que ver, qué hay después de esa etapa del enamoramiento, hay que ver, qué sucede después de esa etapa, porque muchas relaciones truenan, después de esa etapa, y, ay, no, mejor no, yo, por, ya lo ven muy, muy intenso, muy peligroso, muy comprometido, muy entregado, muy distraído, muy escaso de, de, de lo que tú quieres, mil cosas, mil cosas pueden suceder, pero realmente lo que dicen, que el, el, el verdadero enamoramiento va después de los dos años, o sea, ya que la gente se conoce, y aún así, ni a eso, ¿no? O sea, hay de todo tipo de casos, cada quien habla como la va en la feria, ¿no? Ay, pero mira, depende de quién te pregunte, quién tiene, si tiene novio o no, pero que hay gente que, yo les digo, a mí, me pasa seguido, ay, es que estás todo, no tienes familia aquí, no, 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 eh, ay, no, pero, y no extraña, yo, pues, claro que extraño, pero no estoy todo el día, ay, no, no, o sea, vivo mi día a día igual, ya regresé, dice Claude, ¿qué hora te fuiste? ¿eh? Dice Lupita, y luego tiene novios, dice, tiene novio, y están joronchi, joronchi, dice, ¿y a cuándo la boda? No, espérate, que eso también pasa, ¿no? Dice, pero tienes amigas que te queremos mucho, no, es que, es lo que te digo, claro que tengo amigos, familia, conocidos, este, que, que quiero y me quieren, ¿ven? Pero, no es porque nadie me quiera tampoco, o sea, somos mal vistos, los que, los que sabemos estar solos, yo he aprendido, y de repente, sí, me doy mis amarrones, o sea, me doy mis, mis, mis frenones de decir, ay, chihuahua, ¿qué onda? Estoy solo, güey, y entra la nostalgia, y es válido, pero eso también te entra cuando está con pareja, o sea, eso pasa, ¿no? fíjate, ahí, este, es como los casados, que ya tienen 30 años de casados, y, 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 y de repente empiezan a recordar, y dices, ay, chihuahua, me acuerdo cuando, cuando éramos felices, hace 35 años, pero hace 35 años no nos conocíamos, por eso, o sea, a uno también le entran a la nostalgia después de casado, ¿no? Juan Domínguez, ya ves, Alex, dice, a ver, ¿por qué? ¿Tienes novio? Dice, eh, andale, pues, están preguntándote nada más, pero eso, no, no tengo novio, o sí, sí tengo novio, o no quiero, no quiero, y ya, porque a la gente también se le dificulta responder, ahora, me, a mí me dicen, me echan el rollo de que, ay, no, es que, eh, me hicieron un comentario, porque dos, tres días, eh, le he mandado mensajes a mi amiga la banquera, hoy anda muy ocupada, hoy no le voy a hablar, no la voy a molestar, no nada, pero, de repente, eh, me dicen, ay, con la banquera, no la conocen, pero, ya la gente se imagina que yo, no, es mi amiga, ¿no?, este, y hemos retomado contacto, yo la conozco desde hace, más de 15 años, ¿no?, y, eh, nos da risa eso, de que me dicen, ay, estás emocionada, no, o sea, la gente no sabe, es que es que bueno que te des la oportunidad, que, 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 que reencuentres el amor, yo, espérame, pero yo no estoy pidiendo oportunidades, ni estoy, o sea, eso no es una oportunidad, para que si no la tomas, se te va, güey, no, o sea, el amor no es una oportunidad, no se agarra de oportunidad, que hemos cometido ese error, les decía, y les estaba platicando, que mucha gente empieza el cortejo, empieza a llevarse bien, y todo el rollo, y, a mí me han dicho, oye, espérame, no, y qué onda, no me vas a decir que, 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 que ya, o qué, que seamos novios, y, literal, le dije, oye, oye, mija, tenemos 10 días de conocernos, vamos a conocernos, yo, alguna vez lo dije, y, con esa persona, duré mucho tiempo, no, pero, sí me dijo yo, no, no, espérame, y, y fue como una presión, de que, oye, es que ya nos llevamos bien, ya estamos, o sea, hay química, está padrísimo, y todo el rollo, y ya, ya dime, me lo han dicho, y uno dice, bueno, ahí está la oportunidad, pues, bueno, ya, órale, qué onda, pues, andamos, ay, no sé, bueno, sí, la hacen de emoción, ¿no? Esa hora le va, ¿no? Y, y dices, güey, necesitaba conocer más a esa persona, y que esa persona me conociera más a mí, ¿no? Que eso también es importante, les digo, no es nada más de un lado, hay que hacerse responsables, uno mismo, con las cosas que uno, también hace, y cómo es, uno sabe cómo es, y uno sabe cuando a la otra persona le puede llegar a molestar, a veces te dicen, y a veces no te dicen, por querer llevar esa etapa de enamoramiento lo más light que se pueda, sin broncas, sin discusiones, sin críticas, sin nada de eso, ¿no? Pero es padre cuando la otra persona te dice, oye, pasa esto, esto no me gusta, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos callados, y ahí viene, la falta de comunicación, trae problemas, eso es segurito, eh, dice, ah, dice, pero tienes, eh, a mí me dicen que rehaga mi vida, achis, no sabía que estaba deshecha, ese es un mal término, pero pésimo, es que, qué bueno que rehagas tu vida, espérame, mi vida no está deshecha, uno no empieza de ceros, uno ya trae un aprendizaje, y sigue uno aprendiendo, ¿no? Uno va aprendiendo, y uno no acaba de aprender, pero no por eso, y les he dicho, dejen de creer en el amor, dejen de, pero sí es importante, estar con uno mismo, ser feliz con uno mismo, eh, tener una relación sana con uno mismo, porque a veces hay relaciones tóxicas, con uno mismo, conozco varias, que no, se reprueban, se critican, se autoflagelan, se lastiman a sí mismos, porque su relación con ellos mismos, no es una buena relación, si tú no tienes una buena relación contigo, si tú no te quieres a ti mismo, si tú no te aceptas a ti mismo, si no sabes quién eres, ¿cómo fregados quieres tener una buena relación con alguien? ¿no? Ese es el detalle, dice, Jonathan, dice, hola, saludos a mi Alex, aquí escuchándote, y vendiendo, ah, vendiendo tacos, qué chulada, ¿dónde están los tacos? ¿Eres de tacos el, no, el pelón, sí, no, dice, señora Vicky, señora Vicky dice, yo cumpliré 31 años de casada, este 25 de septiembre, y súper bien, qué bonito, qué bonito, porque hay comunicación, hay confianza, hay, hay, respeto, ¿no? Eso es lo bonito, dice, no todos son iguales, hay unos peores, ay, no, 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 eso tampoco, o sea, ya les he dicho que también eso no va, ese comentario no va, tengan cuidado cuando digan, no todos son iguales, hay unos peores, entonces, ¿ya estuviste con todos? No, ¿verdad? No, ahí está, dice Marichuqui, después de un divorcio, te piensas más para compartir tu tiempo, ¿por qué? eso es de cada quien, no por el divorcio, es que eso está estigmatizado, hay mucha gente que se divorcia, que rompe una relación, que termina una relación, y dice, no, ya le pienso más, ¿por? O sea, las decisiones fueron tuyas, no de la gente con la que tú le estás dando la entrada, tú estás provocando eso, ¿no? Dice, ¿te piensas más para compartir tu tiempo con alguien nomás porque sí? Es que no es nomás porque sí, o, ¿te casaste nomás porque sí? Pues no, entre más viejo uno, más, más idálico, más ideático, más ideático, la verdad no, yo no lo considero así, si ustedes lo consideran así, tengan cuidado con esos pensamientos, la señorita Vicky tiene novio, acaba de decir que 31 años de casada, cumple el 25, Guillermo, acaba de decir, este, pero bueno, fíjate nada más, Tony Show, saludos, entre más viejo uno, más ideático, no, con más experiencia sí, pero si tú tienes la idea de que uno entre más grande es más especial, o es más ideático, porque eso de ideático es de tener ideas, y cuando tienes ideas es que no estás viendo la realidad, pero uno debe de aprender bien lo que ya pasó y aplicarlo en el futuro, ahora, lo que yo he aprendido es que, porque me pasa mucho con mucha gente, a través de mi historia, me ha pasado mucho, que tendemos a comparar, no necesariamente a las personas, pero si alguien nos decepcionó en la relación pasada, si alguien no nos fue leal, por ejemplo, nos fue infiel, creemos que esta persona es lindísima, pero ¿cuándo me va a hacer infiel también? y están con ese miedo, y resulta que no, nunca fueron engañadas, pero a lo mejor el güey, las maltrataba psicológicamente, o era un narcisista, o era un manipulador, entonces termina esa relación, no por lo que esa persona creía que iba a terminar, porque eso fue la pasada, y ahora en la siguiente dicen, ay no, es que se me hace que, vamos a los tacos, no, me está manipulando, me está manipulando, espérame, vivimos con los miedos, ese es un reflejo, de que no hemos trabajado muy bien nuestro duelo, y el duelo en una relación, no es para llorarle a la otra persona, un duelo cuando alguien fallece, o cuando alguien sale de nuestra vida, o cuando nosotros salimos de algún trabajo, de alguna situación o algo, vivir el duelo no es llorar por lo que se perdió, dicen que el ser humano cuando perdemos algo, no lloramos por el que se fue, cuando alguien muere por ejemplo, no estamos tristes por quien se fue, porque hasta decimos, ya está en mejor lugar, ya no va a sufrir aquí, ya está mejor, ¿no? entonces, ¿por qué lloramos si está mejor? porque lloramos por nosotros mismos, nuestro ego, nos pone a recordar, lo que dejamos inconcluso, lo que no le dijimos a la persona, cuánto voy a extrañar yo a esa persona, esa persona ya no nos va a extrañar, porque ya no está, ya no está, pero nosotros nos quedamos con todos esos dolores, con nosotros mismos, la otra persona ya está bien, ya pasó a otro plano, ya no está, pero nos duele nuestro ego, lo que no cumplimos, lo que se quedó en expectativa, lo que esperábamos, lo que planeamos juntos, lo que pensamos e imaginamos, esa novela tan bonita, que yo la veía a unos años, de estar en una casa, con jardín, los perros, los niños, y qué bonito, y no se dio, pero esa es bronca tuya, hay que aceptar y decir, ok, no se dio, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, no se dio, que el duelo sirve, para escuchar su nuevo disco, que no es cierto, el duelo sirve, para reconocer, en qué fallamos, en qué podemos crecer, qué es lo que aprendimos, qué es lo que fallamos, qué es lo que no aplicamos, y, de qué manera, nosotros estamos, reacomodándonos, otra vez las piezas, porque yo había entregado, mucho en esa relación, y no se dio, ni modo, gracias, de verdad, porque uno aprende, de esas personas también, aunque nos hayan tratado mal, aunque no haya sido, lo que hayamos imaginado, pero es bonito, toparse con gente, que, eh, te aporta su tiempo, te enseña cosas, y de repente dices, claro, esta persona me enseñó, a valorarme, me enseñó, a que, no debo de depender, emocionalmente de nadie, que, no, no, no puedo estar, en una relación de ese tipo, sino una relación sana, y esto, yo lo provoqué, y yo hice esto, y yo hice lo otro, pero hay que hacer un examen, concienzudo, de qué es lo que tú hiciste, si tú vas, en tu próxima relación, con algún miedo, del pasado, primero arréglalo, primero trátalo, primero supéralo, y después, eso no significa, que tengas que confiar, si ves una persona, que, te está diciendo, oye, sabes qué, no puedo ir, porque ando enfermo, y vas a la plaza, o alguien te dice, ah, yo pensé que andabas en la plaza, porque vi a tu marido allá, o a tu novio allá, ah, caray, pues me estás mintiendo, ¿no? Oye, sabes qué pasó esto, me estás mintiendo, sí, ah, pues ahí nos vimos, cuídate mucho, y ya, no pasa nada, pero es algo que yo, para mí no es negociable, y yo no voy a tolerar, que alguien me mienta, en una cosa tan básica, si algo me estás mintiendo, es por algo, y no voy a averiguarlo, porque no me voy a lastimar más, un ejemplo, nada más, ¿verdad? Un ejemplo, dice, lo que yo he aprendido, es que mejor me dedique a trabajar, y ya, yo digo que no he aprendido bien, porque, ¿por qué dejar de creer en el amor? Lo del trabajo, sí, ahí está, pero no, ya aprendí que ya mejor trabajo, y ya, y ya, no hay más, y se cierran al amor, ¿no? No, es ver y aprender, ¿qué pasa en el amor? No, ah, yo aprendí a evadirlo, yo siento que no, yo siento que no, pero la decisión es de cada quien, y el aprendizaje es de cada quien, y vas, por eso, a veces es difícil decir, ah, es que estoy en una ruptura, porque todos te dan consejos, pero, nadie experimenta en cabeza ajena, si, a Klaus Fitoskis, le hace bien, trabajar, y ya, dejar el amor a un lado, el evadirlo, y le hace bien, qué bueno, a lo mejor es lo mejor para ella, ¿no? pero caemos en ese tipo de situaciones, caemos en ese tipo de cosas, dice, dice Klaus, sí, creo que el amor no más que no le atino, ah, pero es difícil, es que, como dice, o sea, entonces, ¿qué pasa? lo evades, tu inconsciente, está recibiendo el mensaje de que no, el amor no, sí, sí, me gusta, me no le atino, tú lo estás diciendo, y seguramente, si alguien se presenta, no le vas a volver a atinar, porque tu subconsciente, está programado, para no atinarle, entonces, ¿qué debo aprender yo? a hacer un examen de, ¿qué es lo que hice? ¿qué es lo que? oye, que me fui muy rápido, oye, que le di toda mi confianza muy pronto, oye, que no nos conocimos lo suficiente, porque todos esos errores, yo los he cometido, ¿no? o sea, estoy poniendo mi ejemplo, oye, que, dar todo en un corto tiempo, así me ha ido, y así me he sentido, y después digo, güey, qué güey, si me hubiera esperado unos dos meses más, en conocer a esa persona, hubiera sido a lo mejor diferente, y el hubiera no existe, pero pudo haber sido distinto, pudo aprovecharse mejor, ahora, no significa que, no, que ya no le hubiera entrado, no, a lo mejor le hubiera entrado con más fuerza, ¿no? pero haberlo entendido de esa manera, ese es el detalle, ¿no? de que muchas veces, nos han vendido esa idea, de que se te va la oportunidad, es más, ahí están los dichos de, se te va a ir el tren, o sea, apúrate, güey, no, la persona indicada va a llegar cuando tenga que llegar, y de la manera que tiene que llegar, y me dicen, es que cómo, es que no sé qué, bueno, hay muchas técnicas, hay muchas cosas para que tú lo generes y lo provoques, hay mucha gente que dice, ay, me encantaría un hombre inteligente, bien educado, que sepa hablar idiomas, que le guste la lectura, que le guste ir a los museos, dices, qué padre, qué bonito, ¿no? y luego, pues no sé, amiga, el domingo vamos al antro, a ver qué pescamos, ¿no? Si estás buscando, eh, un borracho, que se gasta toda la quincena en un antro, o que gasta grandes cantidades de dinero en eso, en verse bien, en andar aparentando y todo el rollo, pues vete a un antro, han habido historias de éxitos de antros, no digo que no, o sea, todo puede pasar, pero es más fácil, que encuentres al hombre que buscas, yendo a comprar algún libro el fin de semana, a una librería, yendo a los museos, yendo a las exposiciones, eh, acudiendo a los symposiums, a los talleres, a tomar clases de arte, a tomar, a un taller de lectura, ¿no? Ay, no, es que me gustan así como que de buen cuerpo, y, y, y este, bien disciplinados, y todo el rollo, ah, bueno, pues vete al gimnasio, pero no te vayas a mediodía, vete a las siete de la mañana, ahí están los disciplinados, ahí están los que traen los más organizados, ahí están los que tienen una rutina ya hecha, vete a las siete de la mañana a entrenar, ahí los vas a encontrar, porque no es lo mismo que vayas a las, a la una de la tarde, o a las cuatro de la tarde, a encontrar eso, y más si el vato está ahí platicando con las morras, que se hace güey, y te dice, no, no, güey que esté dedicado, dices, eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí están todas las, las señales, y ahí están todo lo que, lo que nosotros necesitamos, pero no lo queremos ver, quieres un hombre emprendedor, quieres un hombre de negocios, quieres un hombre, oye, pues vete a los lugares donde están esos, esas personas, empieza, entra en una, en una, este, ¿cómo se llama? Ay, yo estaba en una, bueno, más bien me invitaron, en una worknet, en una red de trabajo, o inclusive en las aplicaciones, hay opciones para conocer gente de negocios, conocer solamente amigos, conocer parejas, que también es válido, que también es válido, pero tienes que saber manejarlo, tienes que saber manejarlo, ahora, si tú sales con dos o tres personas a la vez, no es que estés siendo infiel o algo, porque fíjense que yo alguna vez tuve ese sentimiento, es que estoy conociendo una chava acá, y una chava acá, y una chava acá, y pues me convence ella esto, y ella esto, y ella lo otro, pero no sé para dónde irme, entonces como que dicen, oye, no, es que estás jugando, no, no estoy jugando, ni estoy ilusionando, las estoy conociendo, o sea, hay que tener muy, muy, mucha responsabilidad en eso, de, pues no andar ahí de picaflor, y no andar, nos estamos conociendo, nos estamos conociendo y conociendo bien, depende de lo que quieras, hay gente realmente que está soltera porque quiere, de verdad, hay gente que está soltera porque quiere, porque está a gusto, porque no es el momento de empezar una relación, porque tiene que arreglar cosas, porque tiene que reparar o sanar ciertas heridas, porque tiene que estar en mejores condiciones, y eso es lo ideal, estar lo mejor que se pueda para poder compartir con alguien, eso de la media naranja no es cierto, ustedes sean naranjas completas, y compartan ese jugo con quien merezca la pena, pero no esperen a que alguien los complete, hay relaciones donde las dos personas tienen los mismos gustos, y comparten muy padre, hay personas que tienen gustos totalmente opuestos, y experimentan cosas distintas entre los dos, y dicen que padre, oye, nunca había visto un baile de cumbias, yo pura música pop, pero oye que chido está, o sea que padre, y a lo mejor la otra persona dice, oye yo nunca había venido al teatro, me encantó la obra de teatro, o no me gustó, pero ya experimentaste otras cosas, entonces, eso de gustos distintos o iguales, yo pienso que no tiene nada que ver, sino que la mente con la que tú recibes toda esa información, siento yo, ay, dice, estar solo no es malo, no, para nada es malo, es malo cuando no sabes estar solo, y estás solo, hay que aprender a estar solos, hay que aprender a amarse, a quererse, a respetarse, a tener una buena relación con uno mismo, a dedicarte tiempo, a tener amor propio, eso es saber estar solo, y la gente que está sola, no les hagan esos comentarios, de verdad, sé que lo hacen de todo corazón, sé que lo hacen con todo el cariño, y muchas veces lo hacemos así, de que, ay, qué bueno que te des otra oportunidad, no, no los, no los minimicen, ay, es que tú te mereces, te mereces, está ahí, no, o sea, todos somos merecedores, de una bonita relación, pero no todos, la llevamos a cabo, por miles, de factores externos, o propios, pero de cada quien, es responsabilidad, no es, es que yo te quiero ser feliz, porque una pareja, sí es necesaria, sí es necesaria, pero no es indispensable, y hay gente que dice, yo quiero estar solo, yo quiero estar sola, y se respeta, no hagan esas preguntas, en las reuniones de, ay, el novio para cuando, mija, y tú tan guapa, y tan bonita, tan bonito carácter que tienes, no lo hagan, de verdad, no lo hagan, porque esas personas, se sienten presionadas, se pueden llegar a sentir mal, nada, si quieres saber su vida, sí, pregúntale, pero no, no asuman, que están tristes, porque no tienen pareja, no asuman, que están incompletas, porque no tienen pareja, no hay gente incompleta, por falta de una pareja, de verdad, nos podemos, auto etiquetar, de esa manera, pero eso es lo que nos han enseñado, no estás incompleto, no estás incompleta, aunque la otra persona, ya no esté, sigues siendo tú, y sigues teniendo esas cualidades, y sigues teniendo esa dicha, de ser tú, ¿no? Agradezcamos por lo que vivimos con esa persona, si esa persona ya no está, honremos su memoria, y vamos a vivir felices, yo la verdad, si yo me muero, me voy a morir algún día, no sé, pero, si yo muriera, y tendría, no sé qué pase, no sé a dónde vayamos, pero si yo tuviera la oportunidad, de ver a mi gente, obviamente, no me gustaría verla triste, llorar, lamentarse, me gustaría verlos, como yo los conocí, a mí me gustaría ver, no sé a ustedes, a ustedes les gustaría ver esas escenas, si ustedes fallecieran, y les dieran la oportunidad, de observar, a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos, el decir, verlos tristes, verlos derrotados, verlos, no, yo no, habrá gente que sí, ah bueno, yo digo que no, pero bueno, a ver, vamos a ver, señora Vicky dice, yo conocí a mi marido, ya te dice la señora Vicky, yo conocí a mi marido, y duramos, solo 15 días de novios, y nos casamos rápido, ¿por qué? no permitía nuestra relación, y mira, ya tanto tiempo juntos, es un amor, el, el, de persona, es un amor, mi marido de persona, que bonita, 15 días, 15 días, hay historias así, hay historias así, que duraron ocho años de novios, se casaron, y al medio año ya estaban divorciados, hay historias, y hay historias que 15 días, como la señora Vicky, y llevan 31 años, o sea, no es garantía, está en uno, networking, si quieres emprendedores, pues entraron a networking, ¿no? o sea, negocio, y todo eso, y vas a ir, conociendo gente, que realmente, pero primero, hay que definir, qué quieres, qué es lo que quieres, ¿no? dice Lopita, el antro es el menos indicado, para encontrar tu compañía ideal, es mi opinión, pues depende, hay gente que sí le gusta, hay gente que también es fiestera, y todo el rollo, y quiere una persona así, también la encuentra, ha habido historias de éxito, o sea, no hagas garantía, lo que sí es que personalmente, tienes que tener tu, tu centro, bien balanceado, eso es lo importante, dice, Manuel, dice, tan bonita y tan solita, este, no lo hagan, no lo hagan, este, no lo hagan, de veras, de veras, de veras, de veras, no hagan esos comentarios, que para muchos, sí puede ser ofensivo, para mí no, a mí me lo pueden decir, yo no me enojo, no me molesta, pero tampoco, eh, me gusta andar generando lástima, o decir, ay, es que mira, estás solo, no, estamos a toda madre, pero a toda madre, eh, y si llega alguien, también vamos a estar a toda madre, o sea, eso no va a cambiar nada, a mí me preguntaban, eh, que si yo, regresaría a mi ciudad natal, a Monterrey, por una persona, yo, sería el peor error, que yo hubiera, que yo pudiera cometer, el, el tomar una decisión, por, por una persona, imagínate que yo tomara esa decisión, porque, yo digo, ay, es que esta muchacha, es encantadora, me voy a Monterrey, y voy y no funciona, y ya moví todo, no, sería lo peor, que pudiera ser, no, hay miles de cosas, y hay cosas que hacemos, dice, o luego, de, de, de que afuera, esas te quieren presentar gente, pues eso está bien, pero, eh, pero si, no lo hagan, no lo hagan tampoco, o sea, si la persona, ustedes, pues preséntenselo así normal, no le avisen, no le avisen, no es de, ay, te voy a presentar a alguien, no, lo mejor es no avisarle, y, y ya ellos decidirán, si se caen bien o no, o sea, ustedes invitan gente nueva, a su círculo de amistades, chido, si llegaron a conocerse, que bien, pero ya un, ya van medio forzados, ya va media, media cantada la cosa, y no está padre, no está padre, entonces, eh, tampoco hagan eso, de verdad, tampoco hagan eso de, Emilia, ya nos vamos, Emilia, ay, Emilia, te pasas de veras, en serio, ay no, que vamos a hacer contigo, de veras, Emilia, pero bueno, este, pues ya nos vamos, de hecho, ya nos vamos, gracias, muchas gracias por este, por este tema, vuelvo a decirles, yo aprecio mucho, las personas que me hacen esos comentarios, porque se preocupan, porque, eh, lo hacen con todo el cariño, lo hacen con todo el amor, y muchas gracias, de verdad, pero, así con todo el cariño, les digo, pues no lo hagan, no lo hagan, o sea, no, ustedes miren, tranquilitos, no es de que, de forzar algo, de, de, oye, te gusta tal, oye, y te gusta tal, y tú andarías con esa persona, y tú esto, no pasa nada, si se dan las cosas, las cosas se van a dar, como se tienen que dar, eso es un hecho, comprobadísimo, por más que te quites, por más que te quites, ¿qué dices? cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas, o sea, así es, así es esta onda, dice Lupita, fue un tema muy interesante, fue un tema bien interesante, un tema bien interesante, dice, es que estaba haciendo la tarea, apenas Emilia, no hombre, te pasas de veras, pero bueno, espero que les haya gustado el tema, y si tienen algún tema por ahí, si ustedes tienen algún tema, que quieren que tratemos aquí, escríbanmelo, escríbanmelo al código postal 64000, y con mucho gusto, no, escríbanlo, eh, trata este tema, y lo platicamos, si no sé, averiguo, pero estaría padre, que ustedes también dijeran, eh, este tema, ahora le va, pero bueno, ya nos vamos señoras y señores, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, que tengan ustedes una, eh, maravillosa y excelente noche, mañana es viernes, de chismorreo, y confesiones, mañana, eh, así que, no se lo pueden perder, porque, mañana, estaremos ya, eh, con chismicito, confesiones, todo el rollo, así que, no se lo pierdan, bye Emily, cuídate mucho, eh, les dejo el programa, y también en YouTube, inmediatamente lo subimos, para que estén pendientes, así que bueno, nos vamos, gracias, pásenla increíble, cuídense mucho, y mañana, mañana, nueve de la noche, bye Lupita, dice, mañana te voy a llegar temprano, sí, pues vas a hacer la tarea hasta el sábado, o hasta el domingo, a las diez de la noche, ¿verdad? Ay, te encargo Emily, ay no, qué bárbara, mucha, ya contigo de veras, en serio, pero bueno, ya nos vamos, gracias, pásenla increíble, a las diez de la noche, y